Hola que tal gente, bienvenidos a la 1 y 49 en Puerto Blanco y estamos en The Witcher una vez más y vamos a continuar donde lo dejamos. Habíamos conseguido darle una poción golondrina a esta mujer que prácticamente estaba muriendo y que parece que ahora está mejor. Y nada, vamos a continuar con la misión de capturar al grifo, esta vez vamos a preguntarle al cazador donde encontró los cuervos. Vamos a ello pues. Es muy bonito esto por la noche la verdad, mira que luna. Esto me recuerda un poco al inicio del juego del Zelda. Mira, mira, a ver si consigo esperar. Ahora, a ver, a ver. Bueno, más o menos. Aquí mismo. No, baja. Vale, vamos a ello. A ver. Ok, hay que utilizar los sentidos del brujo para encontrar al cazador. Y si hago esto de día me irá mejor, ¿verdad? Voy a hacerlo de día. A ver. Vale, vámonos. Ah sí, que use los sentidos del brujo. El rastro es tan fresco. Miss Love acaba de salir de casa. Perfecto. Val rollo. Mira, está ahí. You, Miss Love. You, Miss Love. Shh, shh, shh. ¿Esto escuchas? ¿Perros? ¿Wolves? No. ¿Wild dogs? Sí. ¿Más peligrosos que los wolves? Venga, venga. ¿Los perros más peligrosos que los wolves? No creo que así. Es la verdad. ¿Sabes por qué? ¡Malditao. ¿Quién conocen mucho de nosotros? ¿Por qué no cruelty también? Cruelty. ¿Quién conocen más? ¿Quién conocen los? ¿Quién conocen? Ah, lo veo. ¿Tienes un witcher? Ese monstruo que está hablando de la ciudad. Te voy a enseñar el lugar, pero tengo que matar a estos perros antes de que hagan daño al... Bueno, bueno. Se huele, se huele el siguiente... el siguiente objetivo. Si no te interesa brindar tus cerdas cerdas en ellos. ¿Que no? ¡Claro! No es demasiado tarde. Atacar a otro. Vamos a coger primero... esto. Sebo de perro. Claro, está bueno. ¡Vaya! Wow. ¿Lo conoces? Trabajamos juntos en la mansión del señor. Ahora está campando el cazador negro. Él trabajaba en el establo y eran el cazador del señor. Pero eso fue antes. Bueno, hace mucho tiempo. Antes de qué? Antes de qué? Antes de qué? ¿Por cazar? Por ser un cazador. Yo también soy un bicho raro, obviamente. Yo también soy un bicho raro. Bueno, un pelo blanco. Estoy más cool, más guapo. ¿Qué? ¿Qué? Como antropia. Somos los perros. Hace algunos casos en el pasado. Normalmente es una caza simple que... No. El hijo del señor, Florian, y yo. Nos amamos juntos. ¿Era qué? En los estables. Me llevaron a salir. Florian se guardó. El señor empezó a beber y el estado cayó en ruido. Esa es la larga y corta. Entonces... ¿Puedes mostrarme dónde has encontrado muchos guardias? Griffith. ¿Sabes algo sobre él? No sé mucho. No es mi tipo de juego. Tú eres su tipo, pero... Los instintos de survival solo deberían hacerle a ti cuidar. Estaré emocionado por los bosques. No Griffith puede escucharme ni espalda. Oh, no es mi tipo. ¡No! Aquí ha pasado algo, eh... Aquí ha habido fiesta. Uno está ahí, junto al tronco, decapitado. El otro colgaba de una rama con las tripas fuera y llegaban hasta... ...bueno. Una escena muy bonita. Seré bien. No es el primer griffin que he tratado con. No es posible ser el último. Espero que estés bien. Buena hunting, ahora. Dears, por ahí. Vamos a investigar un poco, ¿no? CSI, CSI. El suelo está lleno de sangre. No way. Estaban de celebración, el mismo pueblo se interrumpió. Lo que he dicho, de fiesta. Una hoguera. Bueno, bueno. ¿A qué huellas? Estos prints son más viejos. Y más profundos. Muchos armados. Los guardianes, probablemente. Vale. Nuevo cartel. Ahí hay algo que no quiero ni... Ni, ni, ni... No quiero ni saber qué es. El nido del grifo. O lo que queda de él. Mira, otro tío. ¡Guau! Lo que destrozo haces este bicho, tú. El cuerpo es un par de semanas. Seguía con vida cuando el grifo lo trajo hasta aquí. Tuvo una muerte lenta. Por desgraciado, tío. ¿Y más? Huesos. Huesos. De caballo, de perro. Manos. De hace unos meses. No hay nada más. No hay nada más. Oh! Monta... Montante de Belen. Arteza Imperial. Emhyr. Van Emreys. Y ocho coronas. Me lo quedo todo y veo si la espada me sirve. Dario. ¿Eso es lo que tengo? El montante de Belen. 24-30. Y este es 26-32. Nada, nada. Hombre. La larvae y sus heridas ya han agarrado. Ha sido muerto por menos una semana. El otro grifo debe ser un hombre. Hace unos cortes sobre todo el cuerpo. No una caja de sangre en la boca o las manos. No defendía a ella. Llegó a ella mientras dormía. Si es necesario. Punta del pico está desgastada. Hay caballos grises en su pelo. Entre 10 y 12 años. Grifos se emparejan de por vida cuando son jóvenes. Macho debe tener más o menos la misma edad. Raquis grueso. Barbas tupidas. Un grifo real. Un grifo real. Tienen un chico. Explica por que el viejo que fui a la puerta era tan agresivo. He haendido a los guardiános aquí en la forya primero. Luego comencé a profursar la zona. Hice lo que podía. Debería hablar con Besamir. Y ahora el Grifo, ¿no? Tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias primero. El Capitán del Elfgardian Garrison sabe dónde fue Yennefer. Y los malos es que tenemos que matar al Grifo por él. ¿Qué más podría querer de los dos vicios? ¡Vale! Dime lo que sabes. El Grifo ha abandonado su lair. Tiene que hacer una lucha, set a trap. ¿Y cómo va? Tengo información sobre el Grifo. He aprendido algunas cosas. Es un hombre. Tiene su nube en los bosques de Vulpina. Los guardianes de Nilfgaard han quemado las bosques, mataron a su amigo, derrotaron sus huevos. Pensaba que hubieran fijado cosas. Siempre es un saludo. Si no envían para un profesional, tratan de hacerlo de ellos mismos. Solo terminan haciendo las cosas peor. Tiene el Buckthorn. Debería funcionar como un hermoso. Un olor poderoso. Más como Stinch. La ciudad, chico. La carne rota. La carne rota. Nueva piso. El olor de la ciudad. ¿Recuerdas a Tredegore? Haciendo a la zoogla en el trastorno. Haciendo la mitad del día del pasado. ¿Cómo puedo olvidar? ¿Vas a parar de traerlo? Bien. Si todo está listo, diga la palabra y llegaremos a trabajar. Estoy listo. No hay punto en esperar. Vamos a encontrar un buen lugar para ambusharlo. Ya he elegido uno, del otro lado de la rama. Hay árboles y un árbol. Mucho de agua. Mucho de agua, así que nadie va a llegar a nuestro camino. Bien. Yo ahí. Hay punto en alerta de hogar. T lambos? Como приложí a la iglesia. Ya tomas grabicas … Tu tem infamous o boredom? Ya ves que no tiene="yup, No quiero estar mucho aquí. No puedo. No quiero declarar. Tenemos que ser nuevo. Se es lo que queremos ser que no llegue a dedo el teléfono alliado. Lo que corre el tío Besse, Mirtú. Una rama, ámbulas de hielo, un lugar maravilloso. Perfecto para un embusco. Yo sé cómo elegirlos. ¿Entonces, listo? Vamos a empezar. El viento es bueno. 8 centros se expandirá rápidamente. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es esperar. Vamos, podemos coer en la escena de esos bierches. Esos bierches, bierches, bierches. A ver tú, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tienes tu atención a un contrato? No, ahora voy a Carmore. Es muy pronto para entrar en el viento. Los nubes son un camino, sí. Y eso es lo que me preocupa. No guardes cruz the Pontar in the east. Puts a perhaps a week's march from Carmoren. If they reach the valley before snows can cover the passes... No. We need to cover our tracks. Hide our paths. Speaking of winter and wintering, ¿Think you'll come this year? It might bring a gift. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a darle un gran bienvenido! Espera... Un cero de la cruz. Viene en un juego de cartas mientras que te rodeas. Puede venir a mí. Mientras yo estoy alto del trabajo, eh. Siempre ha lecturado a nosotros sobre los malditos, pero tú eres un gamblero. Stop talking, tengo un griffin a matar. Cuidado. Dale, 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 dale. ¡Woo! dale, dale, dale vale 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 ok llegó el papi uah ¿What? Venga, 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 venga No es malo, no es malo Entonces, podrías standar para imponer algo. Por ejemplo... Un golpe vertical vertical es demasiado obvio. Pero más sobre eso después. Toma la cabeza del griffon a los negros. Ya son huesos. Me encontré en el fin. El mutageno de grifo y el trofeo de grifo. Perfecto. Con el huevo este podemos hacer un homúnculo o algo, ¿no? Buah, delicioso, tío. Buenas vistas. Sí, señor. Sí, señor. Grifo muerto en mitad de camino, pero... Muy bien. Está muy bien. Diente de león. Hay que hablar con... Resemir, en la posada. Vamos allá. ¡Vamos! Ah, no, claro. Es verdad. Tengo que hablar con el tío de... De la guarnición. Soy retrasado, tío. ¡Wow! ¡Quality! ¿Es verdad? Las mujeres norteamericanas pagan por una vez cada tres. ¡Barbaria! Pero eso es un escudo de plástico, muchacho. Pero eso es un escudo de plástico, muchacho. ¡Plástico! De esas cosas que no tenéis ahora. ¿Qué? 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 No, no. ¡Como. No, no, no! No, no, no! ¡Por las buenas! ¡No! 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 ¡Por las buenas! ¡No! ¿Qué? Supongo que has bajado al acto de buen amigo. No era un acto. He extendido una mano a estas personas. Lleguaron a ella. ¿Sería que hubiera dejado la hermana que ha matado a sus amados? Tch, un moralista. ¿Y qué harías tú en mi destino? Nunca estaría en tu destino. ¿Por qué has venido? ¿Que has venido? Tch, un maldito. ¿Dónde va? ¿De dónde va? Para Grisima. Ella hacía una camada desde aquí todo el tiempo. ¿Dónde la nariz? Pueden decirlo. Sí, podría haber. Pero no habría matado Grisha. ¿Til y para que? ¡No! No estamos terminados. Si es tu el tuyo, esta chido. No quiero que te diga que estés inadecuadamente compensado. La eliminación de vigor de combate es de lo que me hace. Icne causado por Igni debilita permanentemente la armadura del enemigo. El efecto varía con la intensidad de la señal hasta un máximo del 15%. Me interesa. Y esto de aquí también. Hay cosas interesantes aquí. Aumenta el 1% del umbral de sobredosis por pociones. Interesante. Titulación de la poción más 5. Siento. Cada fórmula alquímica de nivel 1 que se aprenda aumentará en 1 la toxicidad máxima. Vaya, vaya. Esta me interesa. Más que nada porque estoy en ese camino de aprender. De aprender las... Hostia, la puerta. De aprender las recetas de nivel 1 y tal porque acabo de empezar. Pues si me sube la toxicidad miras algo que gano de free prácticamente. Ahora si tenemos que ir a ver a... Al señor. Vamos a hacer alguna misión secundaria por aquí. He visto por ahí en el mapa un par de... De... De misiones. ¿Esto que es? Se precisan voluntarios por el capital. Se hacen saber que no... Ya no sé qué, no sé qué. Estas son... Bueno, cosas, ¿no? Contrato. El diablo del pozo. Buenas gentes. Buenas gentes. Sé que estamos en guerra. Esta me interesa. ¿Dónde estás, hermano? Bastien. Mi hermano se fue a luchar contra los oscuros y tengo motivos para pensar. Que participó en la gran batalla que se libró aquí cerca. No ha vuelto. Vamos a ver. Vale. Está aquí al lado. A 60 y algo pasos. Ah. Uh. Vamos a robar. Dios florines. Pan quemado. Vaya. Algodón. Madera. Plata. Placa de dimerita. Cordel. Mineral de plata y cuero endurecido. Seda y mineral brillante. Nada mal. Everlus. Una botella de agua también. Vale. Wow. Nada mal. Bueno. Orens. Nada mal. Vamos a ver. Este tío se le da el contrato. Saludos, buen hombre. ¿Tienes problemas con tu casa? Eso es lo que leí. Bien. Se ha abandonado. Ha sido por un buen tiempo. ¿20? Entonces, ¿por qué le has puesto una nota justo ahora? Porque antes de encerraron nuestra agua desde el río. Pero... Hay tantos cuerpos que flotan en ella después de la batalla y se ha vuelto noctuos. Mi hija de una mujer que no tiene una foto. Su droga con ella no puede dejar nada abajo. Mira, mira, la espada está como doblada. La espada está como doblada. Me he dicho, ¿qué parece? Parece una mujer, pero recién salida de la tumba, con un vestido sucio y harapiente, cayéndose de los huesos, y aúlla, como si estuviese sufriendo. Alguna espada, o quizás un alp. Si no lo hagas, maestro. Si no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Si no lo hagas, no lo hagas. Si no lo hagas, no lo hagas, va a matar a mi hija. Si no lo hagas, no lo hagas. Me siento por ti, pero este es mi trabajo, así que vamos a hablar de mi dinero. Algo que no está bien con la moneda. A continuación, si vas a saltar tu precio un poco, aseguro de que se está asentada. Si pudieras加ar tu precio un poco, seguramenteimentos no lo hagas. Si pudieras bajar tu precio un poco... Bueno, 21 no está mal, he sacado un Florent más. Vamos a hacer que sea de día. ¡Mierda! Tengo que bajar de caballo. He abandonado. Hmm. Marcas de quemaduras. Dama del mediodía. De que lea la entrada de las damas del mediodía. Bestiario. Espectros. Dama del mediodía. Es a lo que se cree comúnmente los campesinos. Sabores al mediodía para apartarse del sol. Lo hacen para evitar a las damas del mediodía. Dad Raymond, los campesinos y sus costumbres. Bonito libro. En los días estivales especialmente abrasadores, cuando el sol alcanza su zenith, aparecen a veces fantasmas que se asemejan a las mujeres abrasadas por el sol. Y que visten una túnica blanca y larga. Son las damas del mediodía, los espíritus de chicas y mujeres jóvenes que tuvieron violentantes de casarse. Enloquecidas de dolor o rabia, rondan por los campos en busca de sus amados infieles o de sus arteras rivales. Aunque matarán a todo el que no se aparte de su camino. La suele retener en este mundo un objeto de significado emocional muy intenso. Por ello, si uno se encuentra alguna vez con un alien o un velo rasgado en medio del campo, no debe recogerlo. Sino que debe alejarse de él lo más rápido posible. Ok. Un objeto. Un objeto. Un objeto que necesita antes de ir a este mundo. Un objeto. Un objeto que necesita antes de ir a este mundo. Murió al instante. Los animales se comieron el cuerpo. Estaron limpio el esqueleto. Y el esqueleto limpio. Hay más sangre allí. Pero no es su sangre. Diario amarillento. De el diario de casa de las ruines. Algo más, ¿verdad? Un objeto que no existía tú? Aunque no existía. Alguien que todavía estaba comido. Un objeto que todavía estaba vivo. Ahora tengo que leer el diario. A ver, diario amarillento. Es este, ¿no? Visto que es. Ostias, vale, a ver. Ha sucedido, Volker. Ah, no. Ha sucedido. Volker ha puesto una demanda al señor en el tribunal de Utsima. Llegando todo el daño que nos ha hecho Como mató a Johan por no descubrirse entre él lo suficientemente deprisa Como pisoteó los campos borrachos sin pensar en compensarlo Fui en la boda de Piers y exigió el derecho de pernada Por fin hemos logrado lo que derrogamos durante tanto tiempo a Melitela en nuestras opciones Ya que el juez ha reconocido las reclamaciones y ha anulado todos nuestros vínculos y obligaciones por el señor Por fin nos podremos establecer por nuestra cuenta o viviremos como hombres libres Primer día de libertad, Chamizo aún no es una aldea Pero desde mi punto de vista es mejor que el palacio más lujoso Volker ahumó la casa con madera y avellano para expulsar el mal Y enterró una garduña bajo la puerta para que los azadones no crucen el umbral Y luego metió un brazalete, el más bonito que ha habido visto en mi vida Mi madre me ha dicho que es una estupidez gastar tanto dinero en una bruslería Donde no tenemos arados ni azadones y que deberíamos devolvérselo al mercader Por encima de mi cadáver, no me lo quitaré nunca, siempre me recordará a Volker y a lo contentos que estábamos ese día No sé quién está hablando exactamente Parece una chica ¿no? Porque le ha regalado un brazalete Se rumorea que el señor viene a vernos, que quiere llegar a un acuerdo y rogar que volvamos a la aldea Dicen que se ha calmado desde que murió su hijo Y que no se enfada tan de prisa por tonterías Ya veremos En cualquier caso, no tengo intención de moverme de aquí Bien El brazalete puede que sea lo que ata al espíritu de la mujer a este lugar Entonces, ¿el brazalete de quién es? O sea, ¿qué...? No sé ¿Qué pasa? Uy, hay algo aquí Joder, ¿cómo las viven? ¿Has visto, tío? Bueno, ya sé que eres brujo y tal, pero, dios Manchas de sangre casi borradas Pero la cuerda está tensa Aquí hay algo que no va bien El cuerpo, cadáver La mujer que el Jornal pertenece también, debe ser Habrá que bajar, ¿no? Ah, no, lo ha sacado ya A kilo, gracias Tranquilo Vamos a recoger esto Pejín No lo puedo... Ah, bueno, lo mismo, ¿no? Vale, saltemos Hay algo Ponerla en polvo y alcohol esto Ay, 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 ay El brazalete ornamentado, ahí está ¿Qué? Para Claire, de Volker De Volker La gracia que debe haber Debería que la mujer en el well Un hermoso Un hermoso Pero voy a tener que Lo quemarlo con el cuerpo Para salir del nuevo El brazalete Lo mejor Hacerlo cerca del well No O sea que la mujer esa que está colgada No es la misma que la que tenía El brazalete O si Yo no No, es que no caigo, si no Listo Listo Ok, eh Prepárate Para un aceite de aparición Para unas pociones Vale, eso te lo hago en un momento Aceite para... Apariciones? A este, ¿no? Necesito Arenaria Hostia, que hablas ¿De dónde consigo arenaria? Puede que la tenga la tía esta A ver, voy a ver La del as La del dat as Puede que tenga Vale, vamos a ver ¿Esta? Por esta Un enano Ah no, es que es muy bajito Bueno, bueno ¿Listo? ¿Listo? Ah, vale ¿Qué queréis aquí? Acabo de liberar esto, tío Míralo, míralo, míralo Uh! Well A ver, espérate Es un anuncio Es un anuncio Es un anuncio No, es una broma Ah, ya no Ya está, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa, bitch? Ah, vale, no El marcador Había visto el objetivo ¿Vamos a ver? ¿Tienes alguna hermosa que estás dispuesta a vender? Estoy segura que pueda encontrar algo Arenaria, arenaria Bien ¿Cómo está esta mujer? Vaya, vaya 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 Mmm Mmm Uh En fin En fin Caballo, tío Vale Vale, vamos a ir para aquí ¿Qué hora es? No lo sé Vaya, las once Vale, ahora tengo que hacer la poción A ver, y mira Aceite para espectros Vale, perfecto Y ahora En inventario Nope Vale 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 Ya le he dado la espada de plata Entonces Estoy listo Estoy listo Estoy listo Y el brazo Aparece por detrás En plan Surprise, motherfucker Tain avant Voa Craik list Meeting Do Vale Antes de nada Esto está muy... Aquí no puedo darle Me cago en la leche ¡Listo! Ella se ha ido... Por lo bueno Vale ¿Dónde está? Polvo Enfundido, Polvo de Espectro, Esencia de Aparición, Esencia de Luz, Polvo de Esmeralda y el Trofeo de la Dama del Mediodía. Vale, vamos a por nuestra recompensa. ¿Qué tal muchacho? ¿Qué pasa ahí fuera, tío? ¿Cómo te escuchas? ¿No? No, no. ¿Qué pasa, tío? Si... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Me da igual, Master Witcher. La doble que le pude dar a Mandy por la dowry. Sin ti, nunca hubiera vivido una deuda. Ahora, hay esperanza por ello, al menos. ¿Cómo se hace? Nunca esperaba que no haya una dowry. Ni siquiera me hubiera dado una dowry. Un momento extraño, ¿no? Extraño y triste. Está bien, ¿no? Espera, vamos a... Nos vemos en el próximo capítulo.